La actriz Gala Montes y el reportero Gabo Cuevas protagonizan una polémica tras acusaciones y declaraciones en redes sociales. Cuevas insinuó que el romance entre Montes y Karim Pinter es falso, sugiriendo una relación con su manager. Montes respondió calificándolo como personaje peligroso y exigiendo sanciones. Cuevas la acusó de incongruente. El conflicto ha dividido opiniones, cuestionando tanto a Montes como a Cuevas por sus posturas públicas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!